Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un padre que te ama, revelada en su hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Acompaña todas las mañanas a Isa Valet en la matutina para adolescentes. ¡Quiero conocerte! ¡Buen día para todos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... ¿Me perdonas? Salmo 86, 5 nos dice... Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. ¡Comencemos! Nadie se despierta pensando... Hoy voy a hacerle daño a mi amigo. Quiero desobedecer a mi padre y a mi madre. O... No necesito hacer algo mal. De hecho, nos esforzamos por no hacerlo. Queremos hacer lo correcto. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, seguimos cometiendo errores. ¿Te pone triste? Lo peor es que muchas veces los errores que cometemos entristecen y dañan a otras personas que están a nuestro lado y a las que nunca queríamos herir. Trata de recordar la última vez que desobedeciste a tus padres. No estaban contentos con lo que pasó, especialmente con el hecho de tener que corregirte. Sería bueno si pudieras retroceder el tiempo y revisar lo que has hecho mal, a fin de hacer otra cosa o elegir otra respuesta. Pero eso no es posible. No puedes deshacer el error que cometiste. ¿Qué hacer entonces? La solución es mostrar un arrepentimiento sincero. ¿Has probado eso? Pedir perdón no es solo decir unas pocas palabras para resolver todo de una vez. Sin quererlo, también tomamos decisiones que lastiman a Dios. Decimos palabras que lo afligen y actuamos de formas que Él les aprueba. A pesar de esto, no debemos tener miedo o vergüenza de pedir perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Quiere darnos un corazón nuevo, puro y limpio de todo mal. Día a día nos llena de esperanza, como si dijera, te equivocaste, pero yo estoy aquí para ayudarte a que te levantes y no vuelvas a hacerlo. Estas palabras nunca deben abandonar nuestro corazón. El perdón es una actitud que debe nacer dentro del corazón de manera verdadera. Leamos una vez más el versículo. Salmo 86, 5 nos dice, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. El título de la matutina de hoy fue... ¿Me perdonas? No olvides suscribirte a mi canal, Matutinas con Isa Valen. También puedes escucharme a través de DR Ministries. Y en Instagram como arrobaizabalen77. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Así que, no olvides suscribirte. ¡Gracias!